que pasa polio chicos estamos aqui de buguetes con un nuevo preview esta vez os traigo vindictus un free to play que bueno no se ve que había servidor europeo pero hay servidor europeo y una cosa os gustaria es que su gráfico está muy 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 chulo esta vez no es un juego con vista isométrica como los anteriores el juego muy guapo vamos a empezar que yo no he probado aún no lo he probado aún no digo yo no he probado para nada no he jugado nada lo único que se son algunos vídeos que he visto y ya está vamos que ve que dice tengo que poner un 10 de este secundario pues mira vamos a poner como no voy a jugar mas bueno nadie va a jugar pues vamos a poner lo que se 1,2,3,4,5,5,6 y aquí mira cuántos personajes tenemos para elegir tenemos a esta y una traemos a karok traemos al señor hurd por cierto memora hurd tiene esto memora traemos a señorita silas mola traemos a arisha o arija una argo no sé traemos la señorita lin mola 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 al final vamos a coger una que más trata la que más trata tenga suelta o la que menos ropa lleve mira aquí hay una cara que menos ropa llevan vela wow y lleva dos espadas mola tiene una pinta de cerrón en fin tenemos al señorito lan igual se ve que hay dos de cada clase según eso creo yo kai es un alquero y magia alchemy está bien me gusta como está creado creo que el motor que usa es el surce porque cuando me da entrando en opciones gráfica el panel que ha salido el mismo que sale en hand live o lea ford o juego tipo eso juego que tiene que ver con el motor surce esta que hace vale pues creo que vamos a cogernos spellbook no es una maga no yo quiero que haga daño te lleva un espía vamos lleva una pole como llevaría el gladi entonces esta que lleva phantom dagger y te lleva el espadón pero yo he visto a gachiche llevando espadones bueno vamos a coger esta aunque esta mola con una espada vamos a coger esta vestido al río esta misma esta misma la que la menos ropa lleva es la que va la que más ventaja lleva porque se puede mover mejor no tiene una armadura pesada que interfiere en su movimiento te da de cuenta muestra matriman fanservais pero a la larga se mueve mejor ahora veremos vamos a ver lo que yo lo vídeo que evito evito un tío con una gachi llevando un espadón lo mismo luego el mismo todo en tutorial mismo luego te puedo esperar el sexo y ponerte eso ni de igual vale cerca del no sé qué de la torre vamos nuevo me ha dicho nuevo no sabe con que se esta metiendo mira que le he bajado volumen al juego eh le he bajado un nuevo caco oh dios mio si no tiene una araña peluta vamos fascista play a match esto va a moverlo compadre si va un poquito el juego 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 vale le van a ganar un ballestazo y un torogete a la araña Lágicamente, pues bueno, está muy bien. Vamos a ver que esto parece que se puede interesante. Rocky, protege a Lugas. Veamos que se puede romper cosas en el entorno, lo cual está chulo. Tiene hacía una cosa, ¿eh? Joder, tiene más para adelante. Vamos para arriba. Ojo, es un juego y es un free to play y es un juego online, ¿eh? Que no es un juego de eso de consola, un juego de maldito, de eso que es tipo Devil May Cry o mierda de él. ¿Están los otros bien? ¡Hostia! ¿Qué truco me parece? ¿Puedo coger la cosa? ¡Adiós, y ahora! ¡Adiós, y ahora que ha pasado el oráculo, se ha ido todo por culo! Vamos a cogerla. Vamos a llevarla. ¡Oráculo! ¡Oráculo, no te pongas mal el oráculo, eh! ¡Papam, papam, 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 papam! ¡Me cae un tutu! ¡Ah, vale! ¡Afrío el espárrago! ¡Vamos, oráculo! ¡Y te llevo a que te soquen el culo! ¡Que no te levantes! ¡Feo! Pero ¿para qué os levantéis si os hubiera reventado el culo? Vamos a ver... ¡Es que ya no hacen iglesia o campanario como antes! ¡Porque ver el town... ¡Oh, la rica! ¡Es que es peluche! ¡Es que es la araña pelúa, es peluche de Oráculo! ¡Está bien ahora mismo! ¡Porque no es tan maravilloso! ¡Está bien ahora mismo! ¡Habilled el culo! ¡Buenos scenes! ¡Much! ¡Us... ¡Aargh, yo te vas a matar! ¿Por qué tenías tan maravilloso? Un tutu... ¡Much! No tengo ni vida ni nada No tengo ni vida ni nada No tengo ni vida ni nada Ah no No tengo ni vida ni nada No tengo ni vida ni nada No tengo ni vida ni nada Si no Me está curando. Ahora parece que le he hecho daño. Vete, peluche, vete. Cuidado. La malía a las putarañas. Vigen macho. Vale. Acabamos por la iglesia. No. Una campana. Haga, chino. Ahora sí me voy, cabrón. No, mi peluche. ¿Estás herido? Espérate. Me quedo bien. ¿Estás herido? ¿Estás herido? ¿O tú me odias? No. No. ¿Estás herido? ¿Estás herido? ¿Era herido? No sé. No. No. Eso pasa por criar peluche raro. El peluche... Yo creo que cuando ya el peluche empezó a comerse a tu familia no era muy peluche. Claro, ahí. Tócale donde está en la boca que te muerde esta parte de la mitad. Mira ahí. Joder, lo que haría por una araña peluche de... De 500 kilos de... De eso. Se ha muerto. Se ha muerto, sí. Se ha muerto. ¿Qué pasa? ¿No morimos nosotros? ¿No se va a morir una araña? ¿Y eso qué es? Joder. ¿Qué pasa ahí ese? Es un hombre lagarto. Lo he deducido. O eso. O es un hombre lagarto. Con capucha. Eso va a ser. Vale, ahí. Claro. Hay que... Hay que mostrar pechuga para que sepamos que es juego en moda. Vale. A ver esto ahora como se hace. No he sido yo. Ahora. Vale, ahora. Ya me deja... Ya me deja... Ya me deja... Ya me deja... Ya me deja cambiarlo. Ya me deja cambiarlo. Que guay, ¿no? No me recuerda un poco a Black Panther. Pues mola eh. El juego reversible. Mola, mala, mola. Mola, mola Uy, aquí enfadillo, pero bueno Ah, claro, porque estoy con las poses Mola Bueno, vamos a hacerla como caramos Lo típico, para esto Se ve que hay que comprar Mola, así, 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 y así Vamos a poner este aspecto Mola, vamos a poner Mirad como mirad Esto se ve que es un huevo al Black Desert cuando lo creas Y según lo vas creando Se va mirando ese tipo Skin, con los ojos O mola un huevo así Así hemos creado Hombre Así que aquí está perfecto Vamos a ver si he decidido A ver, ángel Ah, vale El defecto Bueno, tampoco vamos a tocar mucho que miramos Los otros peinados como normal Hay que comprar Así que hay que comprarlo Pero hay peinados muy chulos Ya veis La cara no puede cambiar Vale Other Será el brillo Seguramente Del pelo Skin Ah, mira, mira Esto sí puede cambiarlo Vamos a dejar así Yo creo así Y nombre Vamos a ponerle Nombre, nombre, nombre Como una tía Y no se aparece ni a Putele ni a Zorrele Yo que sé Vamos a ponerle No sé Lo que sea Rápidamente Carallina, vamos Carallina Check No, claro Me mola La creación no es tan pulida Porque no puede cambiar Pero vamos Mola Mola, vamos Que yo quiero ya pasar a la acción Esto no se puede pasar ni polla Como habla viene Como habla el puto NPC de los cojones Un NPC en realidad es un puto dibujo Joderle caime la cara Está bien Gráficamente Es óptimo Gráficamente es óptimo Y mola tela Por lo menos lo que Eso, ya sabéis Está bien A ver si pasa esto Seguramente habré hecho alguna corte Para que se vea bien 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 la acción del juego Oye, que chimene es más rara, ¿no? Chimene es más rara, ¿no? Chimene es más rara así arriba para que salgan los... Los humos Vale Bueno, pues aquí estamos Vamos a ver como va el juego y a ver como se hace esto Creo que está cogiendo misiones o algo de eso El Vale, no se ven NPC Eso, eso, eso que se ahorran La verdad Pero hay skill Vale, 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 vale Ahora mucho, normal Ahora me tengas picando mierda Eso no nos va, vamos Es normal que esto sea así Skill training Con más mastery Vale Mira, aquí me explica la cosita Training Nada, como acabo de empezar así que no creo que tenga nada para... Para aprender Vámonos Vale Ahora va a ser eso, de movernos y que nos silen cosas y mierda El caso es que este juego me suena Uff, da... Tiene como... Cosilla rara así que da como pilladillo a ver a ser Que puede, que se me ha caído el juego Se me ha agarrado Bueno, ya he vuelto de apodeto Un... Se me ha agarrado Se me ha agarrado Se me ha agarrado Se me ha agarrado Eh... No parte a la variante Un... 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 Pues... Crea la parte Es para entrar aquí Es para entrar aquí Vale, normal Si, es a base de... Eso, de... De... De crear... Entradas... Yo sé que me sonaba el juego este Yo lo había visto hace unos años En... Un... En Youtube A lo mejor desde hace unos años Se ve que... Se ve que lo han ido aun un poquito a poco actualizando Pero sí Vale Esto será para equiparme No sé para qué apoya, eh Ah, vale, vale Salí equipado Ok, ok Se ve que tengo que esperarme a que se meta la gente dentro de... Que se meta la gente dentro de aquí para poder pasar, no? Ok Ah, mira a Star Pues mira, vamos a ver a Star Sí, a Star Vale Yo voy a poder ir solo si quiero Ve yo solo Si muero el muerto Aquí no hay nadie jugando Pues... Nadie va a venir conmigo... A la ruina Así que... Voy a ir solo El juego está vacío Ahora, si tenia algún coleguilla que quiera jugar con vosotros Pues mira, la entrada podría ser esta cosita Sin problema Pero ese juego se ve que tenía su baño Este juego yo no lo había hace tiempo Y eso Vamos a ver que Star se nos da esto solo Que dice Que dice Claro Claro Pero a ver, tome, tome que me van a enseñar Su tonta Ode, que son mierdas chicas Que me dan... Que todas en plan... Entrenamientos que pues ya pasa Pues sí Vaya mierda Niño que no entra nada El juego hace daño Pero sí, el juego se ve que no hay mundo abierto Que en plan... Mazmorra Eh... Coge la mazmorra y te mete Coge la mazmorra y te mete Y a pegar hostia y a DBA Tienes que no iré Y a ver... Tienes que se llevaría ¿Vale? A ver... Tienes que ver... Y a ver... Tienes que ver... Tienes que ver... Más de... Tienes que ver... Tienes que ver Se mete una level 18, conmigo soy level 1 aquí. ¡Hacer la polla! Vamos a correr más que tú, yo veo. ¡No! 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 ¡Ahí, esto no hallo! ¡Aquí hay cosas! ¡Aquí hay cosas! ¡Aquí hay cosas! ¡Aquí hay cosas! Y así Agamito... ...me llenaba Venga, pues ya está A ver si puedo hacerme algo, algo más en serio A ver si puedo hacerme algo un poquito más en serio porque esto ha sido un puto paseo ¡Ay, Dios mío! Bueno, por juego gráficamente es muy guapo pero jugabilidad es una puta mierda A ver, jugabilidad en el sentido de que en un mundo abierto de caer por mazmorra La opción está muy chula, uno como muy guapo pero tenemos el problema ese Nada Casi que la gente me tía No tengo nada para hacer Please select a location que no tengo ahora nada para hacer Vale Vale Quiero entrar en modo Normal Normal Vale Vale ¿Esto sea para... para luchar? Podemos ver ¿Y otra parte? ¿Cómo que será para la escuela? Vamos a ver El juego como... El juego como... El juego como... Yo nunca he jugado a esto Pues estoy un poco pareado Porque me pita Vamos a ver Seat Me estoy en el trading site No quiero Quiero esto Quiero esto No soy para la escuela No soy para la escuela Bueno pues Bueno Normal Pardisice a Lone Joder, que coñazo Es una mierda esto, eh Pero ese sería Ah, vale, pues Vamos a ver Ah, vale Ah, vale, ya entiendo Ah, vale, ya entiendo Joder, que no me joda ¿Qué es así? ¿De tal cada dos por tres farmeando en la misma instancia? ¿Y ya está? Porque así es una puta mierda Gráficamente está muy chulo A ver, gráficamente está muy chulo No digo que no Pero Lo veo un poco Estúpido, ¿no? Se ve que aquí se queda la party ¡Ay, carayita level 1! Se ve que aquí se queda la party Estoy ya lo vi en un vídeo Cuando están todos Se van presentando uno a uno Yo ya lo vi Yo ya lo vi en un vídeo hace unos años Cuando estuve buscando un juego Bueno, cuando yo iba a empezar a jugar a Aion Fijaros ya Y se ha llovió Que no quiero esto, de verdad Nada Me mandan otra vez a hacer esta mierda Suendo polluelos Hay que hacer otra vez esto Pero que en combo Está muy logrado En plan de acción Combo y animación Está muy chulo De alguna puta mierda Que no es mundo abierto Todo así En plan Mazmorra Banguion Y ya está Me mola Pero bueno Habrá que le guste Aparte que el juego se ve que está solo No sé quién puede aún Seguir jugando a esto Eh, coño Mola Con combo Como 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 la Brawler De cera Me mola Siempre que haya Finish Encima Lo remata Hay que ser un cabrón Muy bien Encima me dan Un bote vacío Lo veo De puta madre La boca Y si me puedo coger El arma Es que digo yo Que Bueno Vamos a matar Al mierda Este Y no vamos a salir De aquí Porque no Porque no Creo que el juego Iba a ser más guapo La verdad Que me he dejado Ya para por los gráficos Eh En fin Me he dejado Ya para por los gráficos Ya lo digo Gráficamente Está muy chulo Me gusta bastante La combo Y todo Pero El tipo de juego No me mola en nada Ya me que lo como Mola en huevo A ver A ver Ya me que lo como Mola en huevo Y están muy chulos Pero No No Les doy al juego Un 5 Si Apare que ya Ya Muy viejo Ahora vais a quedar A pillos Cabrón Bueno 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 Vamos a coger Todo Vamos a salir Y ya Va a quedar por culo A mi Indicto Me ha gustado Me ha recordado Un poquito Al Black Dacer Un poquito Un poquito Al Black Dacer Pero Para nada Jugaría yo Al juego este Odio Los juegos Que se basan Que no Es que odio Odio el tipo de juego Que nada más Que es de mamorra 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 Lo odio Bueno Hay un EA5 Cuando no tener la B65 Pero bueno En fin Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Que no Like y favorito Y recordad Que si queréis jugar A Bindictus Os dejo abajo En la descripción del vídeo Bueno En las páginas web Para poder bajaros Y registraros Sin más Soy Kira Me despido Hasta la próxima Hasta la próxima Chau Chau